Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Thomas Clausen. Trabajo en el Instituto Liberal de la Fundación Friedrich Neumann en Berlín. Muchas gracias a la Fundación Friedrich Neumann Argentina y a la Fundación Libertad y Progreso. Es un enorme honor hablar aquí y para mí es un enorme placer hablar y presentar a uno de los pensadores liberales alemanes más importantes del siglo XX. Lord Ralph Darendorff. Esta presentación será traducida porque lamentablemente mi español no es muy bueno, pero espero que me tenga paciencia y por suerte tenemos excelentes intérpretes con nosotros hoy. ¿Por qué deberíamos interesarnos hoy en Darendorff? ¿Quién fue? Por un lado, fue un pensador sumamente original y analítico y un gran defensor del liberalismo y un gran intelectual muy influyente. Pero quisiera subrayar tres aspectos de su trabajo para comenzar y para explicar por qué vale la pena que hablemos de él hoy. En primer lugar, él asumió el desafío del totalitarismo seriamente. Creció en Alemania durante la dictadura nazi y en respuesta a eso desarrolló una democracia liberal muy fuerte. Pero también leyó mucho acerca de Calmax, escribió su tesis acerca de su pensamiento y se comprometió y preocupó mucho con el conflicto social y conflicto de clases durante toda su vida. Y desarrolló un liberalismo moderno que veía el conflicto no como un síntoma de decadencia, sino como una precondición por una sociedad libre. En segundo lugar, una de esas principales preocupaciones fue la educación, especialmente el acceso de Siguar a la educación. Esto es un desafío que sigue estando hoy en día y una parte importante de mi presentación se centrará en Darendorff para hablar precisamente acerca de este tema. Finalmente, Darendorff fue, para utilizar las palabras de Francisca Mayford, su biógrafa, un intermediario cultural, más específicamente un intermediario cultural entre Alemania y el Reino Unido. Personalmente, yo siempre consideré que una voz como la de él faltaba cuando se hizo el debate sobre el Brexit y también sobre la crisis, porque él era alguien que realmente podía entender los dos lados, los dos aspectos del canal. Y su voz durante el referendo fue muy importante y muy pocas personas podían realmente entender el punto de vista de Europa continental del referendo y también el punto de vista inglés. Entonces, al principio voy a hablar un poco acerca de su biografía y su trabajo académico inicial. Luego voy a hablar acerca de su desarrollo en el aspecto político. Y en particular me voy a centrar en su intervención en un debate clave alemán en ese momento, que era la reforma del sistema educativo. Luego voy a hablar acerca de su función como intelectual público. Y debo decir a esta altura que esta presentación está basada en una pequeña publicación que está por finalizar en el Instituto Liberal, en la que yo trabajé junto con Volker, Von Kiseritsky y Thomas Folkman. Vamos a comenzar con la biografía. Esta es la estructura y la biografía. Como podrán ver, básicamente tiene una carrera de desarrollo increíble en el siglo XX, de prisionero de la Gestapo hasta profesor y un título en la Cámara de los Lords. Quisiera empezar con su nacimiento. Nació en Hamburgo el 1 de mayo de 1929. Hamburgo es una ciudad portuaria espléndida. Los ciudadanos están muy orgullosos de tener esa forma de pensar tan cívica. Pero al mismo tiempo fue el centro de la democracia social y durante la República de Weimar los nazis se esforzaron por lograr entrar en el parlamento local. Además, Hamburgo es una ciudad muy anglófila y esto sigue siendo así hoy en día también. Todas estas características se reflejan en la familia de Darendorf. Su padre, Gustav Darendorf, fue un demócrata social firme que logró ascender en la escala social y llegar a la clase media y fue miembro del Reichstag desde 1932 en adelante, durante un solo año porque luego asumieron el poder los nazis. En esta tradición política, Ralph Darendorf creció al principio, estaba cerca de la democracia social, que tenía un tono muy fuerte en ese momento, se convirtió en miembro del SPD en 1947 antes de pasarse al liberalismo. Vamos a ver si estoy en la diapositiva correcta. Ralph Darendorf pasó su niñez y su época escolar bajo la sombra en la ciudad al socialismo. Su padre fue activo para los socialdemócratas, fue arrestado en otoño de 1944, fue acusado por apoyar el intento de asesinato de Hitler y lo liberaron los soviéticos en abril de 1945. Ralph Darendorf fue al principio, al igual que la mayoría de los adolescentes, miembro de la organización juvenil nazi y tal como él mismo lo describe, estaba muy impresionado por la ciudad al socialismo al principio. Pero esta simpatía inicial se encontró con un gran rechazo en la casa de sus padres. El destino de su padre y los debates políticos omnipresentes en su casa lo inmunizaron y se volvió muy crítico de la dictadura nazi. Y durante la dictadura se volvió en contra del nazismo, incluyó, distribuyó panfletos para grupos de resistencia y la policía y los nazis lo capturaron en invierno de 1944-45, estuvo preso durante cuatro semanas en un campo de educación y trabajo de la Gestapo al sur de Frankfurt, Ander Oder, en el este de Alemania. Todas estas experiencias opresivas nos llevaron a desarrollar lo que él llamó esta urgencia elemental por ser libre. En los años de la posguerra, después de la liberación, en mayo de 1945, se estableció el destino de Dierendorf en muchos sentidos, porque su padre continuó con su trabajo político para los socialdemócratas y Dierendorf conoció el otro lado del totalitarismo, porque su padre era oponente de la unificación forzada de los dos partidos alemanes, el socialdemócrata y el comunista, el comunista estaba liberado por los talinistas y la familia, esta vez, quedó bajo el escrutinio de los dominadores soviéticos y tuvieron que huir a la zona británica y luego a Hamburgo. Los contactos numerosos de la familia con funcionarios británicos y norteamericanos se volvieron muy importantes allí. Estos contactos apoyaron al joven Dierendorf, que ahora estaba terminando su formación y su educación, lo incluyeron en su programa de reeducación y participó en diferentes debates, pudo hacer sus primeros intentos periodísticos en una radio y en 1951 hizo su primer viaje a Estados Unidos. Pero este apoyo incluyó, aún más, contactos y recomendaciones le apoyaron su carrera académica y periodística. Dierendorf disfrutó de estas condiciones de inicio que eran inusuales en ese momento y que permitieron que desarrollara su talento. Esta red duró toda una vida. Por ejemplo, su conocido y luego amigo, el funcionario y oficial del Servicio de Seguridad Británico, Noel Annan, que había organizado su fuga y su vida de Berlín. Y luego, el ahora Lord Annan se convirtió en el sponsor de Ralph Dierendorf para que pudiera ingresar en la Cámara de los Lords de Gran Bretaña. Él luego comenzó una carrera académica, se convirtió en una estrella fugaz sociológica, se benefició de los contactos familiares y de las redes de los años de la posguerra. Pronto comenzó a ser considerado como el niño maravilla de la sociología. Finalizó sus estudios con su primer doctorado a los 23 y luego pasó a la London School of Economics y al Departamento de Ciencias Políticas, donde hizo su segundo doctorado. Luego de estas primeras posiciones académicas, incluyendo un trabajo en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, continuó de esta forma su carrera académica, no estaba satisfecho en el Instituto de Frankfurt por las tareas que se le asignaron, y luego decidió cambiar y continuó avanzando rápidamente. En 1955 hizo su segundo doctorado, de ahí fue a Stanford, donde se sintió en el paraíso. Poco tiempo después, a los 29 nada más, se le ofreció su primer puesto de profesor en la Academia de Economía Pública en Hamburgo. Luego también fue profesor en Tübingen y en Constance. Su red en ambos lados del canal lo convirtieron en un hombre de Occidente que abrazaba el conflicto, la cultura de debate anglosajona y como principio el pluralismo. y él abrazó los métodos sociológicos modernos y también se convirtió en un autor y empezó a escribir y a publicar obras. Sus primeros trabajos eran muy convencionales, el convencio de justicia, calmar, la sociología, y luego pasó rápidamente a temas de avanzada como la teoría de los roles y los conflictos. Algunos trabajos se volvieron muy conocidos. Un ejemplo lo tengo aquí conmigo, lo pueden ver acá. y acá pueden ver básicamente el alcance del trabajo de Ralph Dallendorf que hace que sea muy difícil también encontrar un solo foco. Su libro se llamaba Sociedad y Democracia en Alemania y trataba de entender por qué la democracia de estilo occidental no encajaba perfectamente y él la idealizaba y decía que reconocía un déficit democrático estructural y una falta de orientación del conflicto en Alemania. Los conflictos, sin embargo, son una fuerza impulsora del avance y contribuyen a aumentar las posibilidades de vida para todos. Y en este sentido los conflictos sociales al igual que la desigualdad son un componente indispensable de las sociedades humanas están reguladas por las instituciones democráticas el sistema legal y la sociedad civil activa. Acá pueden ver un resumen de alguna de las ideas clave de Dallendorf. Durante toda su vida estuvo muy interesado en la clase. colega mío habla del materialismo liberal. Hablaba del materialismo liberal. No significa, por supuesto, que esté girando hacia la izquierda el totalitarismo y que lo que los soviéticos están haciendo tiene que ver con este fondo intelectual, trasfondo intelectual, sino simplemente una conversación en lo que hace el pensamiento marxista. un ejemplo de este trabajo muy famoso como les decía antes, el Dallendorf es un entendimiento más amplio de lo que son las clases, las clases inferiores en Alemania, las clases trabajadoras, la clase media y la clase baja. Hay clases en el medio también, clase media como decíamos, y la elite por encima que representa el 1%, básicamente esa es la idea en cuanto a la sociedad alemana. En lo que respecta a Dallendorf, que es muy importante, para mí muy importante, el trabajar en lo que hacen las políticas de educación liberalista o liberal, tiene que ver con estas políticas de educación que publicó un artículo muy influyente en un semanario The Sight desde noviembre de 1965, pueden ver aquí el artículo. Yo creo que básicamente fue escrito para la universidad. Fue una serie de artículos de periódicos que tienen el objetivo de intervenir en Alemania en ese momento, en la educación. Lo que hace a la educación como derecho civil, Bildung ist Burgeret, fue el título del libro que resume los aportes de Durendorf, el nombre fue elegido a propósito a lo que hace el movimiento de los derechos a la educación, muy fuerte en ese momento, y la idea era formular la educación como un derecho social básico, y Durendorf fundamentalmente se aparta de los oradores anteriores y de lo que hace a lo que se presentó como una ambición para mejorar la política educativa liberal. Como un trasfondo básicamente, como toda buena discusión de educación en Alemania, podemos hablar de las catástrofes educativas, en este caso, un pedagogo protestante, Georg Fitch, que reescribió un artículo muy influyente en una revista Kristen Bell, durante dos años, o sea, hace dos años, la gente se queja de artículos, de características de estos artículos y de algunas publicaciones sobre la reducción de las normas y los estándares educativos, se habla de la educación académica, de su relevancia, lo que hace la economía alemana y en la competencia internacional. Y todo esto no fue correcto, pero Durendorf sí decía que esto no aborda el problema real, lo que hace a los números y todo lo que hace a lo que estaba fundamentalmente equivocado, él pudo remarcar que faltaba un problema básico, no tenía la educación adecuada y lo que hace esto era la base de una democracia libre y liberal. esto estableció el tono en lo que hace a la política educativa y básicamente fue mucho más que lo que hacía a las oportunidades de iguales, la igualdad de oportunidades, quería liberar a la gente de sus ataduras y además quería lograr que ellos pudieran tomar sus propias decisiones. El punto de referencia básicamente era el pensamiento de las políticas y no solamente las cifras de los investigadores en lo que hace la educación. Además se generaron sus distintos pensamientos y esto tiene que ver más con el movimiento de derechos civiles americanos en la educación es un derecho civil, explicaba Darando, porque esto marca el piso, la base que todo ciudadano puede y debe tener y sostener en la modernidad. en cuanto a su demanda en lo que hace a la educación como un derecho civil, surgieron dos ideas de liberalismo fundamentales. Por un lado la idea, el objetivo de ofrecer a cada persona la oportunidad de lograr explotar sus potenciales individuales al máximo potencial y esto además especialmente incluía a aquellos que estaban en ciertas desventajas en cuanto al sistema anterior de la educación. Por otro lado también tenía que ver con el entender el entendimiento liberal de lo que hacía al ciudadano en Alemania y a contribuir en lo que hacía la modernización del país. Las razones por las cuales esto se identifica en Alemania es, bueno, porque ahora va a establecer esto la base de lo que hace una sociedad liberal. Este abordaje fue sucedido por una serie de propuestas prácticas como fundadores de universidades y asesores de políticas y muchos años después de que esto surgiera a la agenda a través de los movimientos de los 68 se convocó a un fortalecimiento de las escuelas modelo y representaba y sostenía un mayor aumento en lo que hacía a los desertores o a aquellos que dejaban la escuela. Él analizó muy de cerca por qué determinados grupos no tenían tener acceso a la educación y esto fue la fórmula de lo que representaba a la hija del trabajador católico del país y ahí resume diversas causas de la desigualdad de la educación y además destaca que el proyecto sociopolítico debe subrayarse y debe también ser visto como algo progresivo, como un nuevo rol de la mujer además. Además, hizo que se convirtiera en un experto en educación en distintas instituciones políticas y académicas. En lo que hace dentro de las actividades del alcance de la universidad también se pusieron algunas propuestas políticas y de educación en la práctica. En lo que hace a la capacitación vocacional, como destaca Francisca Mainford, comentó que los niños podían, eran como los hijos o los hijastros de los reformadores de la educación y él hablaba también de que el mérito sigue siendo una combinación de investigación empírica educativa y de principios liberales. Podemos hablar del liberalismo pero también lo que hace las políticas educativas nos dan una buena idea y muy básica de cómo era su proyecto. Donald fue uno de los pensadores liberales más importantes del siglo XX y él representaba un concepto cosmopolita de lo que hacía el liberalismo basado en la responsabilidad personal, el espíritu público y la sociedad democrática de la burguesía y el Estado constitucional muy sólido. Quien desee la libertad debe desearla para todos los ciudadanos y que todos ellos tengan acceso a los derechos civiles. lo que escribió en 1987 en sus fragmentos de nuevos liberales y pudo tener éxito en lo que hace a las luchas externas de clase y como a la hora de poder determinar la esencia de una sociedad libre en lo que él llamaba el conflicto regulado y permitido. Básicamente tomó esa crítica que daba la izquierda lo tomó con mucha seriedad pero además estableció una especie de contrato en cuanto a la primera tesis doctoral independientemente independientemente de lo que hacía la sociedad civil a bordo de estos conflictos él pudo reconocer que la innovación tecnológica y todo lo que hacía las oportunidades que brindaba la tecnología también representaban una amenaza en cuanto a la tecnología y la concentración de poder en cierta forma su idea de emancipar a la sociedad civil según me gusta este término porque en cierta forma capta el aspecto o los conceptos de Darnendorf Darnendorf rechazó distintos estados que se basaban en la responsabilidad o sea básicamente se concentraba en el sistema de educación en las responsabilidades personales en el control de cada uno la confianza en los ciudadanos y los ciudadanos debían conocer los derechos y esto es lo que hacía es lo que se sostiene hoy como derechos en la actualidad una de las preocupaciones de Darnendorf eran las consecuencias sociales del nuevo proletariado tal como lo llamaba un estrato de la sociedad que no podía que permanentemente estaba excluido de la sociedad civil básicamente en los últimos años de su vida estuvo muy preocupado por la innovación tecnológica y bueno eso se refleja en un artículo del Millenium que describe inclusive las reuniones del Banco Alemán y básicamente hablaban de la nueva clase de techies que podían utilizar la tecnología y decía que además había una especie de nueva elite hablaban de la hegemonía de la excelencia técnica y dejaban de lado los derechos civiles en ese caso lo que hace interesante a que pueden ver en este slide es que no escribía solamente simplemente sobre la política o en esa especie de torre de marfil sino que hablaba en nombre de las políticas y también representaba a los estudiantes alemanes como decía antes Jorndorff comenzó como demócrata social en 1967 se unió a la FDB y llegó a Inglaterra como socialista y volvió como él dice como liberal y llega al partido liberal y donde de momento tiene la oportunidad de participar activamente en los presupuestos en los presupuestos en ese momento luego pasó su rol como consultor independiente y luego como un político activo esto presenta el movimiento para Darndorff su disciplina orientada y muy interesante la decisión de la política esto define los derechos en lo que hace los partidos el partido liberal y la oposición a las bases y bueno yo hoy les estoy hablando en lo que respecta a la obra de Darndorff nos da la oportunidad de formular una posición radical una vez más en lo que respecta no solo a política práctica y a profesionalismo para sorpresa de todos ha respondido a lo que hace a la demanda y a la posición en cuanto a la se le dio la palabra y habló como un candidato que fue muy influyente en su charla en cuanto a su discurso en 1968 cuando comenzó con su carrera fue un éxito tremendo en ese momento y comenzó con la palabra de la política en ese momento quiso aprovechar su experiencia académica para el beneficio de la política la audiencia se vio envuelta por su atractivo en su presentación y esto permaneció en bogas también en el 67 esto como lo llama un diario es el common site of FTP y en el 68 en esa época la FDP estaba en una crisis en Alemania había una coalición parecida a la actual el FDP tenía 50 lugares 468 necesitaba nuevos políticos especialmente personas prominentes como mucho apoyo popular que pudieran apelar a nuevos votantes Darendor se convirtió en la figura del FDP orientado a la reforma pero no se alejó de los conflictos públicos y no evitó los debates con el movimiento estudiantil cada vez más radicalizado y pueden ver la foto su debate con Rudy Dutschke en una de las conferencias del partido en Freiburg Darendorff entonces hizo mucha campaña participó en más de 80 eventos de campaña logró excelentes resultados el 26% de los votantes votaron directamente a él lo cual es increíble para un académico pero luego la dinámica cambió sus altas esperanzas no fructificaron se volvió crítico fue secretario del Foreign Office pero rápidamente se desilusionó quedó en el medio de conflictos y luchas políticos con ambiciones personales él presionó por reformas adicionales y luego se fue a Europa a Bruselas donde se volvió se convirtió en comisionado de la comunidad económica europea y se lo alejó un poco del juego la juventud del partido ahora recurría a gente joven nueva como Werner Mayhofer y Karl Hermann Flach que luego se convirtió en los autores de la tesis de Freiburg Darindorff adquirió responsabilidad por la política comercial y estuvo a cargo de la dirección general de relaciones externas que es una forma de decir que se convirtió en el ministro de relaciones exteriores de la comunidad europea pero él no estaba muy contento con eso decía que hablaban mucho y hacían poco y luego del 73 se convirtió en el comisionado de comercio exterior es decir dejó de ser comisionado de asuntos y relaciones exteriores y se convirtió en responsable del departamento de investigación ciencia y educación pero en el mismo año aceptó el ofrecimiento de volver a Inglaterra como director de la London School of Economics y luego dejó la política activa después de un periodo breve pero intenso en el 82 se convirtió en el presidente de la fundación Friedrich Neumann para libertad y ahora pasó del partido liberal en Alemania a los demócratas alemanes pero siguió siendo una voz que representaba el liberalismo alemán de manera muy importante ahora quisiera hablar brevemente acerca de un aspecto de la vida de Tarendor que tiene mucho que ver conmigo él era una especie de intermediario cultural y agente cultural e intelectual esta es su biografía luego haber dejado la política pueden ver que se convirtió en una persona dedicada a las ciencias le dio forma a la cultura institucional de Constanza y Turingen y también en Oxford y en el School of Economics escribió para Ditsay dio presentaciones y charlas para la BBC en Gran Bretaña se convirtió en una voz muy conocida y también sus obras fueron traducidas en ambos lados del canal se convirtió en una voz muy importante para la comprensión mutua entre ingleses y alemanes especialmente en la época del Brexit como dije antes faltó la voz de Tarendorf y quiero terminar hablando brevemente acerca de lo que él dijo acerca de Europa porque es una un punto de vista que no solemos escuchar con frecuencia él fue muy escéptico con respecto al desarrollo de Europa a pesar del hecho de que por supuesto él propiciaba la comprensión y el entendimiento mutuo en Europa y en la democracia pero por ejemplo en una entrevista en el 88 al hablar acerca de la des europización de Europa él advirtió con respecto a la des europización de Europa y decía con cierta justificación que los británicos se iban a mantener alejados de un proyecto de una manera común en general dijo la comunidad monetaria era un proyecto costoso y riesgoso fue miembro de la Comisión Europea y dudaba la existencia de la identidad europea colectiva tal entonces se veía en sí mismo como un europeo escéptico quien si bien le daba la bienvenida al mercado interno e incluso imaginó la separación de Turquía la inclusión perdón de Turquía en el 2005 veía la democracia y la cultura el debate como algo anclado en el Estado-Nación ya en el 75 él había hablado acerca de si Gran Bretaña pertenecía a Europa el Brexit no lo sorprendió él sabía que sus compatriotas britónicas habían rechazado el euro el Parlamento Europeo incluso el túnel pero el camino de Europa continental a Gran Bretaña no nos hace pasar solamente por el túnel sino a través de puentes de comprensión mutua que Darendorf ayudó a construir hoy Darendorf impulsa muchas ideas y él expresaba la vida movida por la pasión y razón práctica era un educador de la libertad tal como enfatizó su amigo Fritz Stern él fue una voz honesta y creo que podemos seguir aprendiendo de él hoy aún no sólo por su preocupación por la democracia liberal sino también porque él consideraba que la democracia es lo que nosotros hacemos de la democracia es una oportunidad tenemos la oportunidad y la responsabilidad de conformar una democracia y por lo tanto las fuerzas difíciles de las sociedades liberales deben ser implementadas la democracia el estado de derecho la separación de poderes deben actuar como garantías de la democracia y la libertad Darendorf defendió las democracias parlamentarias y él también estaba muy preocupado por la fuerza del populismo con respecto a la amenaza de la fragmentación de la fragmentación social Darendorf era un defensor del liberalismo basado en asociaciones familiares y él decía y él decía que eso nos iba a llevar a absorber y procesar los cambios en estado de la nación y también a nivel global él se veía como un optimista escéptico y él enfatizaba y él enfatizaba las oportunidades más que los riesgos de la globalización él quería utilizar las oportunidades económicas del mercado global y al mismo tiempo preservar e incluso crear nuevas sociedades civiles basadas en la solidaridad para lograr todo esto dentro del marco de las instituciones políticas liberales y cuando esto funciona se garantiza la libertad la ciudadanía y la prosperidad esto es lo que decía Ralph Darendorf mi última foto es de Ralph Darendorf en un entorno más relajado y también incluí un vínculo de la fundación Friedrich Gaumann con un texto poco conocido de Ralph Darendorf que él escribió creo que hace 30 o 40 años pero que sigue siendo relevante hoy en día y es especialmente relevante hoy en día pueden encontrar el vínculo de esta diapositiva muchas gracias por su atención y con todo gusto voy a responder las preguntas que puedan tener buenísimo acá hay algunas preguntas que voy a tratar de relacionarlas entre sí hay una pregunta que dice si por favor podría desarrollar el sistema de educación propuesto por Darendorf y decía que él creía que la educación era un derecho pero creía que también debería ser obligatoria con respecto a eso nos gustaría que conteste y aparte trasladarlo a la situación argentina actual que dice que en Argentina la universidad es gratis digamos es pagada en base a impuestos y no tiene restricción para de admisión digamos ¿qué ideas tenía Darendorf o qué ideas hubiese tenido sobre este tema? Muchas gracias por la pregunta es excelente es un excelente Darendorf abogaba por las políticas de educación activa la política de educación activa por parte del Estado en su serie de artículos él desarrolló algunos artículos constitucionales sobre educación y decía que es obligación del Estado garantizar la educación para todos los ciudadanos él abogaba entonces por las universidades públicas y gratuitas no sé tanto con respecto al sistema educativo en Argentina pero al parecer es similar al alemán sin aranceles o con aranceles muy bajos educación a cargo del Estado hay algunas universidades privadas también en Alemania unas razones por las cuales Darendorf pensaba que el Estado debía hacerse cargo de la educación a diferencia de otros pensadores liberales que decían que la educación debía ser privada Darendorf pensaba que como la educación es tan importante para la educación y formación de los ciudadanos sin una buena educación no se puede participar en la sociedad civil no se puede uno hacer cargo de las obligaciones que tienen los ciudadanos y por eso no podemos dejarlo en manos de empresas privadas otra razón por la cual por las cuales él pensaba que el Estado debía hacerse cargo de la educación es que él también estaba a favor de expandir las universidades de aumentar el acceso a las universidades y de invertir más recursos y estos recursos solo podían ser provistos por el Estado ¿cuál era la opinión de Darendorf con respecto a las libertades individuales tales como el uso y comercio de drogas o la liberación sexual? es una pregunta muy interesante y no sé muy bien qué decía con respecto al uso de drogas tendría que buscarlo pero con respecto a la liberación sexual él estaba a favor también era uno de los que abogaban por los derechos de las mujeres en esa época en la que Darendorf tenía poder público la sociedad alemana era muy conservadora aún y él tenía un abordaje anglosajón para él las libertades individuales eran clave y también tenían de nuevo dos aspectos que había que defender por un lado había que defenderse del totalitarismo y por otro lado estaba la amenaza del Estado que se hacía cargo de todo la función clave del Estado era garantizar los derechos individuales incluidos las libertades sexuales etcétera y también el derecho al debate a la participación en todos los debates abiertos entonces él era muy avanzada en ese sentido perfecto y ¿qué pensaba sobre el belicismo y las guerras? Él experimentó la Segunda Guerra Mundial como adolescente y ese sentido por su cuestión esa sensación estaba muy preocupado por la paz en Europa y ese fue uno de los de lo que es lo que pasaba en la Unión Europea en ese momento pero también era muy consciente de que la paz y la libertad en Europa estaban garantizadas por la alianza transatlántica por lo tanto no era un pacifista ingenuo no era una idea pacifista ingenua que uno podría bueno tenía que tener en cuenta las amenazas del bicomunismo en la Unión Soviética pero además había visto los horrores de la guerra y lo que había quedado de su de su hogar y todo lo que hacía a la fuerza aérea británica en esencia básicamente era muy consciente del valor de la paz y además pensaba que las democracias y las sociedades liberales eran el mejor vehículo para preservar la paz básicamente también porque ellos podían abordar con los conflictos de manera pacífica así que nuevamente el rol clave del conflicto era lo que hacía el liberalismo preservar la paz el liberalismo tiene esos mecanismos para abordar los conflictos de manera pacífica y podríamos decir entonces que el principio de subsidiariedad rige su forma de entender la política y en relación a eso respecto a la concepción a la concepción liberal y su vinculación con la igualdad de oportunidades a nivel social podríamos decir que eso es un salto de como una diferenciación del liberalismo clásico excelente pregunta creo que hay dos aspectos de esta pregunta a veces podríamos decir que Darren es un gran social en cuanto a la idea del neoliberalismo es un término un poco confuso pero en muchos aspectos es un mainstream clásico un liberal nacional nacional liberal y la solidaridad solidaridad no es algo que se pone en vigencia a través del Estado sino que también tiene que venir debe venir de la sociedad civil en sí misma básicamente es poner la confianza en los individuos también es escéptico de lo que hace al Estado que hay que garantizar una garantía mínima de calidad de vida para participar de la sociedad civil pero a su vez cree que básicamente uno debe estar equipado para poder cuidarse a sí mismo y cuidar a otros pero no para depender del Estado creo que uno podría leer a Darendorff en el concepto de muchos liberales clásicos por ejemplo pero incluso alguien como Friedman podríamos tener algunos desacuerdos pero no es una conversación completamente diferente diría bárbaro dice ¿y cuál cree que hubiese sido la posición de Darendorff frente a las medidas de cuarentena que se han implementado los gobiernos hoy en el mundo en general frente a esta pandemia y el cierre total de los comercios en la pandemia digamos pregunta con un truco diría no me gustaría poner mis palabras en las de Darendorff porque como digo es un pensador muy original y creo que sería muy simplista hacerlo de esa manera pero sí tenemos algunas pistas de su trabajo que nos pueden dar cierto abordaje de saber que no es que no es quien era crítico de los gobiernos en sí mismo los compromisos y sospecharía que él podría haber apoyado los esfuerzos de los gobiernos por reducir los riesgos de la salud pública pero a su vez podría enfatizar el rol de la sociedad civil con un debate muy abierto así que creo que es difícil decir lo que él hubiese dicho con respecto a que la cuarentena es demasiado dura o que llegó muy viejo muy tarde perdón estas son discusiones que no se podrían tener hoy pero creo que él defendería el debate abierto y también defiende a la gente defendería a la gente de defender sus propias posturas en Alemania tenemos por ejemplo el instituto que brinda bueno hoy comenzamos con respecto al tema del coronavirus creo que el hubiese considerado todos estos aspectos pero a su vez creo que hubiese estado profundamente preocupado por las consecuencias económicas de la cuarentena en todo el mundo así que es un así que es un problema muy difícil y hablábamos del instituto de Robert Koch hablamos de la complejidad del problema de la tecnología podemos abordar una situación masifista pero el liberalismo tiene algunos problemas muy complejos con distintos factores que solo pueden encontrar las soluciones a través de estar cuestionándonos y preguntándonos a nosotros mismos debatiendo a través de lo que hace las PRO y los contras de la solución de los medios y los distintos canales de la opinión pública buenísimo hay otra pregunta que pregunta cuál es volviendo al tema de educación cuál es el porcentaje del PBI alemán destinado a la educación pública hoy y el concepto era hacer relativamente me imagino una comparación con el porcentaje de PBI argentino destinado a la educación y cómo eso impacta directamente en los impuestos y eso en relación a las libertades individuales de cada uno bien tendría que analizar los números en realidad pero creo que básicamente alrededor del 3% del PBI pero esto tiene que ver con los fondos para la educación y la investigación y los fondos públicos pero no me citen esto es son las 10 de la noche prácticamente en Alemania no lo diría como una cita pero si si les interesan los números precisos se los puedo enviar posteriormente en cuanto a lo que hace un paper en cuanto a los gastos de Alemania se va a publicar en unas próximas semanas así que no lo tenemos pero no tengo exactos los números hoy creo que los números son sustanciales pero seguramente más altos que en Argentina y no quiero darles números equivocados no sería algo de lo cual Darren Doors hubiese hecho pero sí creo que los números están por estar listos buenísimo buenísimo el concepto me parece que iba a una pregunta propia en relación a el porcentaje de PBI pero con con relación a la cantidad de impuestos que se cobran para generar esa cantidad de volumen de capital para invertir en educación en Argentina eso eleva los impuestos no solo la educación en realidad pero desde el principio de subsidiariedad con la búsqueda de igualar oportunidades se eleva el porcentaje de impuestos y en el fondo limita las libertades individuales entonces si analizamos el debate en el que él intervenía en ese momento en la década del 60 Darendorf en cierta forma bueno su segundo argumento es básicamente no tenemos que analizar esos números ver lo que es el deber del Estado fundamental de proveer el nivel básico de educación y eso los impuestos vendrían después en cierta forma probablemente tendríamos que haber acordado un dinero público con cantidad sustancial en cuanto a educación así que personalmente entiendo la situación y entiendo lo que dicen si tenemos acceso libre a la educación para todos y si hay alguien que tiene que pagar o sea no es gratis en ese sentido bueno creo que especialmente al nivel más alto podemos hablar de un criterio de selección en cuanto a las universidades él quería elevar el nivel a 15% de lo que hacían las universidades hoy en Alemania tenemos básicamente de 5 al 40% dependiendo de cómo uno califique las universidades en cierta forma él no estaba a favor de la educación gratis para todos y creo que en cierta forma hubiese limitado los impuestos pero es una manera también de brindar educación básica secundaria al menos que él hubiese eso es lo que él sostenía y defendía en esa época digamos no directamente el impuesto al individuo que estaba consumiendo esa educación gratis perfecto bueno vamos a ir cerrando porque estamos ya llegando a la hora quiero agradecer especialmente a Thomas Clausen y a a las fundaciones que hoy nos están nos acompañan vamos cerrando este ciclo de charlas de las 10 horas fundamentales de los pensadores de la libertad con este espectacular bonus track bueno desde Libertad y Progreso queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este ciclo muchas gracias lo disfruté mucho y muchísimas gracias por la traducción por supuesto muchas gracias un privilegio saludos gracias 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 Gracias.